Callado, mirando la escena De un delito sin víctimas En el naufragio de mi mente El humo se aproxima Cuando cambiaré yo mi pensar Cuando dejaremos de gritar Sin hacer ruido Cuando cambiaré yo mi pensar Cuando dejaremos de gritar Sin hacer ruido Perder el tiempo en la espera Es lo que me desanima Y es más fuerte que el presagio Cuando se acerca el mal clima Cuando cambiaré yo mi pensar Cuando dejaremos de gritar Sin hacer ruido Cuando cambiaré yo mi pensar Cuando dejaremos de gritar Sin hacer ruido Cuando cambiaré yo mi pensar Cuando dejaremos de callar Y hacer ruido 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 Gracias por ver el video.